Buenas noches Baila de pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Yo pensé que no existían en mi Estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentía algo extraño que no puedo explicar A menos que él no quiera Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis amenas ¿Qué comerá? Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mis hilos lo llenaron de estrella Con sus joyas Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue para ella Consolidó Ay, con sentimiento Oye, con sentimiento Oye, con sentimiento Oye, con sentimiento Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Que la sangre se acuerda Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordando de lo triste y lo malo que pasé contigo Colleen Que no existía que en mí estaba más que muerto Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando vi si lo llenó de ser Con sus joyas Y recordé todos los mismos momentos que pasé contigo Y fue por ella todo lo que he sufrido Con sus olvidos Eso, buenas noches